Campaña de credencialización del INE. Funcionarios del módulo de credencialización, en coordinación con el Ayuntamiento de Tamazula, informan a la ciudadanía en general de Tamazula que estará instalado a un costado del casino municipal el módulo móvil de atención para trámites de credencialización, del 1 al 9 de marzo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Recuerda, actualiza o tramita tu credencial de lector. Es una responsabilidad como ciudadano.